Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Ferner, se refirió a los temas tratados en la reunión que mantuvo con el gerente general de SICOM. Lo cierto y lo importante es la inversión privada en materia inmobiliaria en la provincia de Jujuy, particularmente en este caso en la ciudad capital. Hay varios grupos empresarios que están haciendo inversiones de riesgo en los temas inmobiliarios en Jujuy. Jujuy todavía tiene una demanda importante, no satisfecha por mucha gente que quiere un techo propio y que tiene posibilidades de acceder a créditos armados desde sectores particulares con financiamiento de esa naturaleza sin recurrir a los planes del Estado. Siempre hemos dicho que todos los esfuerzos están centrados en poder dotar a cada familia jujeña de un techo propio. Es un tema difícil, es un desafío muy fuerte. Nunca se va a cubrir absolutamente toda la demanda con los planes estatales, de tal manera que todo emprendimiento privado bienvenido sea y va a contar con el apoyo logístico, estratégico del gobierno de la provincia. En este caso es un emprendimiento absolutamente privado, con fuentes de financiamiento también privadas, con búsqueda de mecanismos adecuados en el orden nacional, pero vamos a acompañarlo muy fuertemente. La verdad que bienvenidos sean todos aquellos que tienen confianza en Jujuy, confianza en el crecimiento y confianza en que se pueden hacer cosas muy seriamente. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar